... ...sirviéndose de su fórmula mágica llena de romanticismo... ...y haciendo gala de su frescura juvenil... ...Pablo Alborán supo convencer al siempre exigente público... ...del Festival de Caproch. En la primera de las dos actuaciones que realizará... ...en este entorno único de la Costa Brava... ...el cantautor malagueño de tan solo 23 años... ...repasó los temas más conocidos de su corta pero fulgurante carrera... ...desde tanto su último trabajo... ...pasando por Solamente tú y Perdóname... ...álbumes con los que hace apenas dos años saltó al estrellato. El Festival de la Costa Catalana vivió un espectáculo... ...en el que los sentimientos desprendidos de Alborán... ...hicieron disfrutar a un público que reverenció su talento engrandecido... ...por el acompañamiento musical de su numerosa banda... ...y un espectacular juego de luces. Y es que en Caproch el artista andaluz exhibió sus tablas en directo... ...y demostró por qué sus letras melancólicas... ...y sus baladas tranquilas... ...han cautivado a millones de personas de España, Portugal y América Latina. Tras esta primera ración Alborán volverá a subir en el escenario... ...de los jardines de Caproch la noche de este viernes... ...para volver a dejar claro que su éxito no es flor de un día. Luchando por ti... ... Luchando por ti... ... ... ...